Vuelve los batallones, vuelve los ecuadrones a Chile Y sus viejos sabores, el sur y sus banderas Traen mil fueras de gloria, balas de cada uno sucede Y sus estrellas de muestra, y sus estrellas de muestra Con rosas, y gentiles de guerra Cruzan los barcos de tus pares Traen sus bravos generales Ya que pasa el herido, va marchando a marciales Va sorprendo a libiles, y de todos los invistos Y ahora, pasan los viejos secantes Vuelve los batallones, vuelve los ecuadrones Vuelve los batallones, vuelve los batallones